¡Suscríbete al canal! 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 Da Silva, si así es Da Silva Perfecto Georgina Pues ahí estamos Pero Da Silva No te puedes quedar sin meter las manos Porque llegó el Chaco, perdió la cabeza el Chaco Y fue el que le da a Da Silva Y a Da Silva reacciona con cualquier cosita Pues le siguen diciendo de todo Ya están expulsados Y Da Silva tira un golpe Y Rosada llega Y también tira otro Y bueno, pues hay bronca En el Azteca Ahora se tendría que hacer Rosada Porque Rosada está agrediendo con un golpe también Gran parada El remate de Castillejos, vean ustedes Y la pelota iba adentro Se tira Navarrete Y al palo la desviada Navarrete salva la América Dice señor Bermúdez Gracias, esta va por usted Vean la repetición Como no puede tocar bien la pelota Claudio Es que le faltó fuerza ahí Se le quedó atrás Sigue presionando la América No hay fuera de juego Pelota atrás, Germán Villa Va a levantar el centro Pelota en el área Remate, el rebote El balón adelante La pelota está en el fondo La pelota está en el fondo ¡Duylio Davino! ¡Duylio Davino! ¡Duylio Davino! Parece que le va a dar el volante a la América ¡Duylio Davino! ¡Encontró el rebote! ¡Y despacito la pelota se fue al fondo! Decías que ya no podía por un muslo Quierga se acomoda, se coloca y tiene todo el tiempo para poder sacar el remate Ahí está Y falló el primero Fíjate, tuvo dos opciones Primero falla el cabezazo Le queda ahí al defensa Y la suerte es que le vuelve a caer a él El remate de cabeza de él Va colocado y mira Le pega al defensa Ahí remata para ponerle al rincón Este defensa salva La suerte es que el rebote le queda Y la remata como centro delantero Muy bien, muy bien Estupendo, ¿Duylio? Y qué ambientazo Estamos viendo una final De campeones de CONCACAF que no esperaba Raúl Con buen fútbol, lucha, pelea, agarra Y la gente feliz Y ahora es tiro de esquina del otro lado Los rojos están cayendo Pero lucharon, se entregaron Estuvieron cerca de ganar este partido, Enrique Un equipo rojo que ha sido un gran rival Fíjate, César lo catalogó muy bien Una final de CONCACAF Muy digna, muy peleada, muy luchada El gol de Cleber fuera de lugar El América no tiene ninguna culpa El América hoy se entregó Tú lo definiste muy bien La bolsa acabó América campeón Campeón y va al Mundial de Clubes Así es América está en el campeonato Mundial de Clubes El América Está logrando Rosada viene a buscar a Cuauhtémoc Rosada viene a buscar a Cuauhtémoc Los del América se lo llevan Sí, Georgina El festejo de Cuauhtémoc con esa seña Como juntando los codos muy hacia el lateral del cuerpo Y pues Rosada no le gustó y lo fue a buscar Pues ahí está Los del Toluca vuelven a ir Sobre Cuauhtémoc Blanco Rosada se lo quiere comer Los del América protegen a Cuauhtémoc Los demás del Toluca están tranquilos El toro gallego Sí Gallego quiere también buscar pleito Está furioso el técnico argentino Abundis lo jala para llevárselo Y le dice tranquilo Y el Piojo López también le dice Ya se acabó Pero no quiere Cuauhtémoc Blanco se va a poner su playera de campeón Aquí ven los calones Gallego quiere pelear Así está terminando esto en la cancha del Estadio Osteca Vaya final Y Gallego sigue Abundis lo quiere calmar Cuauhtémoc que está de este lado Con Cleber Ya se llevan al toro Estoy contigo César Sí fue José Manuel Abundis finalmente quien detiene a su técnico Gallego buscaba a alguien del América Me parece que a Cuauhtémoc Blanco Finalmente Gallego ya viene caminando hacia el vestuario Poco a poco la calma se impone Ya está el templete ahí en el medio campo para festejar al campeón El problema es ahora llevarse al cuerpo técnico del vestuario Los de Toluca están muy cerca de la entrada de su vestidor Me parece que ya se tranquilizaron las cosas Está Decio de María Serrano incluso muy cerca de ellos Tienen que recibir la medalla de su campeón supongo Por eso está Paulo Da Silva Ya se tranquilizó todo aquí en la cancha Pues ahí está Cuauhtémoc Blanco El hombre que ha logrado como capitán americanista El sueño de ser campeón Y ahora logra también esto Manuel Lapuente tiene otro título en su carrera ¿Ya vieron lo que dice la playera? Ódiame más en japonés Así es Pláticas allá de Vicente y de Ricardo Rojas Ya se calmaron afortunadamente las cosas Lo que pasa en la cancha tiene que quedar en la cancha Ya viene otra vez la misma señorita Que es la que hace todo en lo de la CONCACAF Con el trofeo Y me imagino que ella la va a entregar Porque ya saben que los meros meros de la CONCACAF Pues no quisieron venir a ver esto A lo mejor pensaron que no era una final de nivel La acompaña Decio de María Así es ¿Ya te permitieron pasar? No, no Me quedé de este lado pero lo alcancé a ver de lejos Perfecto Porque sí vi que hasta ahora dejaron pasar ya los camarógrafos y a fotógrafos Para que hagan la cobertura de la entrega del trofeo Así que Sin las principales autoridades Viene el grito porque suben por su trofeo Y suben por sus medallas Allá viene el América Allá va Cautemo Franco, Germán Villa El Piojo, el presidente ya está cerca El señor Guillermo Cañero que va a levantar otro trofeo El jovencito Aguado que ya puede subir Por su medalla Porque estaba en la lista de competencia Y bueno el Toluca irá a jugar a Sudamérica A buscar la Copa Sudamericana Ahí está Arguello que reapareció Lo fracturaron en el primer partido Contra el equipo de Jamaica Regresó para jugar la final Ahí está Víctor Manuel Aguado abrazado de su presidente Ahí está Navarrete que por primera vez en su carrera es campeón Profesional Los directivos que se acercan Le llaman a Manolo Lapuente Los jugadores siguen pasando El cuerpo técnico con Ordeales también ahí Y bueno el Chaco Jiménez feliz También va a ser campeón Él no lo había sido con el América Sí con Boca Juniors Ricardo Rojas también está feliz Claudio López Ahí están los americanistas Listos para recibir el trofeo Y Manolo Lapuente y el presidente se van a sentar ahí con los jugadores Mientras Cuauhtémoc Blanco espera que termine la entrega de medallas Para entonces levantar el trofeo Esta historia se acaba hoy El sábado el América contra el Atlante En otra historia Que tendrá que buscar el América Calificar Todo listo para la entrega del trofeo También Ariel González por primera vez campeón con el América Y allá van uno a uno Pasando para recibir su medalla Parece ser que ahora está listo Y ahí está El América es campeón De CONCACAF Y va a representar el área Al Mundial de Cube Muchas gracias por su atención Nos quedamos con esta imagen Del equipo campeón ¡Aquí!